Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nacional de Panificadores, llama al gobierno a derrogar o reajustar la reforma tributaria, ya que ha provocado que pequeñas empresas del sector casi no puedan sostenerse. Bueno, hemos estado monitoreando a nivel nacional y hemos encontrado que la industria grande, ¿verdad?, de pan popular, ya ha ido teniendo un crecimiento, ¿verdad? Dice que ya han llegado hasta el 90% de su producción. La industria grande o mediana, es que no hay industria grande. El chiquitito, el micro, si sigue todavía patinando, ¿verdad?, porque acuérdate que el pequeñito, ¿verdad?, tiene menos espacio donde vender. Entonces, esto nosotros le pedimos, ¿verdad?, a quienes tengan los espacios donde nos puedan dar lugares para feriar nuestro producto, donde podemos vender nuestro producto. Y encima de esto, los panaderos, el que ha subido un pan, también cuesta que lo venda. Entonces, algunos han optado por hacerlo un poco más pequeño, con la misma calidad, otros han optado por subirle el precio, otros han optado por mantener su precio. El incremento en los hidrocarburos y en la tarifa energética son otras de las graves problemáticas que enfrenta el sector panificador. Sobre todo en los productos alimenticios o en las materias primas que inciden en la producción, porque si me le suben a la energía, me afectan el pan. Me le suben al combustible y me afectan el pan. Un producto importado me lo grabaron con algún selectivo de consumo, con algún IVA, afecta al pan. Entonces, esa cadena de productividad tiene que verla con esos ojos de bondad, ¿verdad? Porque si quieren buscar impuestos a través del pan, yo creo que la gente deja de comer pan, sencillamente. Así que creo que ya hemos, hasta la saciedad le hemos puesto a los diputados, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, al gobierno le hemos puesto la situación de los panaderos. Ahora está en la cancha de ellos, ¿qué pueden hacer por nosotros? Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen, nosotros no estamos pidiendo que nos den ayuda. Si nos prestamos un banco, bueno, pero los bancos están cerrados. Los bancos no existe financiamiento. Desde abril del 2018 se cerraron las puertas de los bancos para la industria panificadora. Ese es un problema también que el Estado tiene que hablar con los banqueros. ¿Por qué no nos permiten, pero ni una tarjeta de crédito? Eso es increíble. Si los bancos tienen dinero y tienen mucho dinero, ¿por qué no nos pueden, pero ni una tarjeta de crédito? Entonces yo creo que también es política de Estado versus empresa privada como son los banqueros. Noticias 12, Teresa Reyes.